El torneo de la VEL Cúcuta Deportivo, última detalles para encarar las dos últimas fechas del torneo del certamen. Todos contra todos, visita el próximo miércoles a Tigres en la capital de la República. Los dirigidos por Lucas Pusineri sabe que no pueden aflojar en la recta final del torneo y se entregan al máximo en cada jornada de entrenamiento buscando optimizar el rendimiento para lograr el ascenso. Los motilones han cabalgado como líderes el torneo de principio a fin en una competencia que para el estratega argentino es injusta. Evidentemente estamos en un torneo que a mi entender es muy injusto, pero bueno, uno no lo va a cambiar. Uno aceptó esta regla de juego y tiene que adecuarse a cuáles fueron el campeonato como está diseñado. Nosotros tenemos la posibilidad de volver a ratificar todo lo bueno y lo regular que fuimos durante todo el año y esperemos que las cosas se nos concreten de la mejor manera en las etapas, vuelvo a decir, decisivas que vamos a enfrentar en los cuadrangulares. Los de la frontera son líderes con 67 puntos y ya aseguraron ser cabeza del grupo A. La tribu motilona es el equipo que menos goles ha recibido en el año con 16 anotaciones y uno de los que más ha marcado en el arco rival con 49 goles. Las últimas fechas del torneo donde yo creo que va a ser decisivo en el tema de la reclasificación, queremos seguir manteniendo esa diferencia y por qué no aumentarla y bueno, pero primero paso a paso. Pero al frente va a tener un Cúcuta guerrido, un Cúcuta que viene en cada partido dando todo, siempre al 100% con actitud, compromiso y pensando en ese objetivo claro que es volver a primera categoría. En las dos últimas fechas del torneo, Cúcuta visitará el miércoles 10 de octubre a Tigres y finalizará como local ante el Atlético de Cali el lunes 15 de octubre.